Hola, bienvenidos nuevamente a todos a este canal de YouTube de Ángel Martín Ije, donde poco a poco estoy levantando una comunidad de profesionistas de ingeniería en gestión empresarial y otros que tienen interés también en estudiar esta carrera y también de personas que pues simplemente llegan a mi canal y los cuales me están apoyando mucho, mucho. Les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, lo aprecio mucho, me ayudan demasiado. Y bueno, he comenzado esta serie, ya di una introducción sobre lo que es una retícula y he comenzado esta serie donde voy a platicar sobre qué trata cada una de las asignaturas escolares o materias escolares, como le llamamos en México, para mí es fácil llamarle materias, ya que siempre le hemos llamado de esa forma. Y vamos a comenzar con la retícula en orden, como se supone, bueno no como las llevarías, pero como se supone que la debes llevar mientras estudies esta carrera. Y lo primero es esta materia que se llama Fundamentos de Investigación y la cual es una asignatura que llevan absolutamente todas las carreras en México, porque en ella te van a enseñar el método científico de investigación. En ella aprendes los diferentes tipos de investigación que existen, que no son muchos, realmente se resumen en tres, que son de manera cuantitativa, de manera cualitativa y de manera mixta. ¿Por cuál método vas a escoger? Pues eso depende de lo que estés investigando, vaya, porque para unas investigaciones es más conveniente que escojas el método cuantitativo, para otras el método cualitativo y para otras es más conveniente el método mixto. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende esto? De la ciencia en la que te estés desenvolviendo. Por lo regular, ciencias de ingeniería, ciencias básicas. Lo más común es que sean investigaciones de tipo cuantitativo, ya que lo que se necesita, lo que se busca son estadísticas, datos duros. Ciencias, ciencias sociales, humanidades, entre otras, lo más común es que se desarrollen en investigaciones de tipo cualitativo, porque estas se necesitan, pues sí también estadísticas, pero también entrevistas y ese tipo de investigación. También depende del tipo de investigación, es decir, lo que vas a utilizar para tu investigación es una hipótesis de un supuesto. Voy a poner el ejemplo de mi proyecto de titulación. En mi caso, mi proyecto de titulación era un informe técnico de residencia profesional que se titulaba investigación y análisis de los efectos de riesgo psicosocial en la empresa Adien Ediraza Planta 4, de acuerdo a la norma 035-STPS-2018, que es una norma emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el año 2018, que entró en vigor en el año 2019, y el cual obliga a las empresas en México a investigar, analizar y dar atención a los riesgos psicosociales de los trabajadores en cada una de las compañías. Desde luego no es lo mismo, no es la misma exigencia para una compañía que solo tiene 5 o 20 empleados, para una compañía que ya es 500 mil empleados, miles de empleados, etcétera. Yo utilicé una investigación de tipo cualitativa con un supuesto. Mi supuesto era que aplicando lo de, a ver si me acuerdo exactamente, bueno me acuerdo que mi supuesto era que haciendo ese empleo, ese empleo, ese trabajo, yo iba a dar cumplimiento a la norma a la cual estaba emitiendo el gobierno de México. Otra de las cosas que vas a aprender en esto son tres letras que van a cambiar tu vida para siempre, que es el cómo citar en formato APA. ¿Cómo poner tus fuentes de información en tu trabajo de una manera formal y académica? Este formato APA es un formato internacional, es decir, se usa en todos los países y se pueden citar libros, revistas, todo. Todas tus fuentes pueden ser citadas en formato APA. Esto incluye también videos de redes sociales, tanto de YouTube como si utilizas un video de TikTok, incluso por ejemplo, ahora que hay mucha divulgación científica a través de estos medios de comunicación. Un ejemplo, un ejemplo de un científico que yo sigo mucho, que ha agarrado mucha credibilidad, es el señor Rafa Carvajal, que aparece en TikTok como soy Rafa Carvajal, ¿no? Ahora, este, no es recomendable, o yo no recomiendo utilizar este tipo de información porque, pues puede estar también, tiene un sesgo, ¿no? Yo lo que más recomiendo es que si siguen a este tipo de personas, ellos hacen investigaciones y las divulgan a través de sus redes sociales, se vayan directo a sus artículos científicos y de ahí saquen, pues, la información que ustedes necesitan para la que la puedan citar. Y bueno, esto nada más es así, es lo que voy a decir nada más como una introducción de lo que vas a aprender, de lo que vas a aprender, o de lo que yo aprendí y de lo que me acuerdo, porque lógicamente no te grabas todo lo que te enseñan de memoria, porque, pues, es bastante, y además es muy, muy, como muy apresurado, ¿no? A fin de cuentas, es que esto tiene, o sea, se llama carrera y literal es una carrera tal cual, y te enseñan muchísimas cosas, y, y, pues, esta fue una de las primeras materias que yo llevé, me fue muy bien realmente, es algo a lo que le puse bastante empeño, y, de hecho, durante el primer semestre, como entras muy motivado, saqué calificaciones bastante altas. Y nada, espero que te haya servido muchísimo, te agradezco mucho, pues, agradezco mucho todo el apoyo que estoy recibiendo, y, pues, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo, y que Dios te bendiga. Chao, chao. 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 Chao.